Bienvenidos al sazón de las abuelas. En este vídeo vamos a preparar un delicioso atole de café. Lo primero que vamos a hacer es un concentrado de café. En una taza de agua voy a agregar 6 cucharadas de café criollo. Yo voy a utilizar este de la zona de los tuxtla que está muy rico. Aunque también puedes utilizar café soluble. También puedes hacer el concentrado en una cafetera si así lo prefieres. Dejaré hervir por 5 minutos y reservo. Ahora voy a ocupar medio litro de agua. Le voy a agregar canela entera y azúcar al gusto. Voy a tapar y dejaré hervir. En media taza de leche voy a disolver 6 cucharadas de fécula de maíz o maicena como la conozcas. Escríbeme en los comentarios desde donde nos estás viendo. Ahora voy a colar el concentrado de café. Si utilizaste café soluble o cafetera no es necesario. Cuando el agua ya esté hirviendo le voy a agregar el café y un litro de leche. También le voy a agregar la maicena disuelta sin dejar de mover. Ahora voy a agregar una lata de leche evaporada y seguimos moviendo. Escríbeme en los comentarios desde donde nos estás viendo. Es muy importante no dejar de mover. Cuando empiece a hervir apagamos. Y así es como queda este delicioso atole de café. Dale like y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!